Música Acá me gusta el rugby son los taglios Cuando grande me gustaría ser rugby profesional Esta iniciativa nace en octubre del 2007 y el objetivo es ser un complemento de colaboración y de ayuda a los colegios municipalizados de la comuna de Talcahuano como un estímulo para que ellos siguieran y participen en su proceso educativo El consumo de droga, el consumo de alcohol, la excepción escolar obviamente se dan en nuestra ciudad y por lo tanto uno tiene que como autoridad buscar caminos para encontrar soluciones Las compañías, las empresas, todas tienen que realmente conectarse con las comunidades Son parte de un ecosistema social Tienen que ir más allá de ser un buen vecino porque tienen todas las posibilidades de generar mucho valor en las comunidades Molplaza tiene una estrategia de sostenibilidad uno de cuyos pilares es comunidad que significa desarrollar proyectos que abran nuevas oportunidades para los chicos que significa también mayor inclusión oportunidades de descubrir que el mundo no es solo su casa, su población o los lugares donde viven Nosotros tenemos ya alrededor de un 60 o 70% más de niños comparados con los que empezaron esta estrategia que se está montando a través de la disciplina del rugby Y tiene un impacto a nivel de la autorregulación del autocontrol también de poder establecer una mejor relación con las figuras de autoridad y así también con los pares Hay que asegurar el valor primero Yo creo que lo que hace el rugby es como controlarnos como saber ocupar nuestras fuerzas saber cuándo ocuparlas Bueno, empecé a los 9 o 10 años y decidí quedarme con el deporte por el tema de los valores que te entregas te da estos valores de amistad, compañerismo, respeto hoy en día tenemos del orden de 160 jóvenes que entrenan los martes, los jueves, juegan los domingos pero este no es un programa de deporte en sí si bien a todos estos jóvenes les gusta ganar los partidos sino que es un programa de valores a través del deporte es un proyecto muy potente de que ellos buscan muchas veces espacios de pertenencia para poder sentirse validados Me hizo conocer a otro tipo de personas que tenían otras expectativas que tenían expectativas de estudiar y que quizás donde yo vivía no lo encontraba más normal ir a trabajar que tener las expectativas de ir a la universidad Para nosotros como Ministerio del Deporte es sumamente relevante que haya cada vez más iniciativas del mundo privado que permitan utilizar herramientas de fomento deportivo La metodología que nosotros utilizamos es la metodología del cariño y el respeto o sea, trabajamos en base al rigor y al afecto también con los niños Eso le ha ayudado también en los aspectos académicos en subir sus notas en tener sistemas de tutoría con sus compañeros Hemos visto cómo ha ido cambiando esto en el tiempo Ahora soy más humilde tengo respeto a los demás porque antes era el típico compañero que le gustaba hacer reír a los demás y nunca tomaba atención en clase Mi proyección es viajar afuera del país a otro equipo Nueva Zelanda, si es lo posible, o Francia que ahí está el rugby, el bueno, como se dice Estamos convencidos que el deporte es un derecho y el que iniciativas como esta nos permitan acercar distintas disciplinas deportivas acá estamos viendo el rugby que permite el juego en colectivo que permite generar tantos valores positivos en el desarrollo de los jóvenes que es necesario fomentar y potenciar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!